En posición de ataque, metiendo la mirada en la nuca del toro, abriendo la tijera arriba, metiendo cintura y fuerza, ¡no hay que estar de visillo! ¡Agarra se va a visillo! ¡Agarra se va a visillo! ¡Ahora hay que tocar! ¡Agarra se va a visillo! ¡Agarra se va a visillo! ¡Agarra se va a visillo!